Tierra y la manda por un lado Que onda raza Muy bonito Ya todo está comprobado Que chinga veinte habrá diez El cristal ya me ha maleado Ya me voy a despedir Como todo michoacano Yo no le temo a morir Cocina por muchos años Si sea dinero a montón Las vanas y las mujeres Siempre fue mi adoración Ahora la muerte me goza Ya no tengo salvación